¿Pero qué onda? ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¿Que nos dejen ir? ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿No estamos haciendo nada de malo? ¿Bajar a hacer qué? ¡No robamos! ¡No hacemos nada! ¡Oh, vamos a ir, vamos! ¿Cómo que le va a hacer? No, no, no bajé, cobre, porque bajé vos. ¿No bajás, boludo? No estamos haciendo nada malo, Coral. No estamos haciendo nada malo. ¿Qué estamos haciendo? No sé. Porque me voy a romper el virus. Voy a hacer que romper el virus. Pero, pero, abril, bajemos, boludo. No estamos haciendo nada malo, Coral. Coral, no estamos haciendo nada malo. Pero preguntáles qué estamos haciendo. Pero no estamos haciendo nada malo. Si no estamos... ¿Qué estamos haciendo, Coral? No te bajes de la auto porque es peligroso, no pueden hacer algo. No, a mí no me voy a bajar, vamos, abril. Coral, ¿a dónde crees que nos bajemos? No, a mí no vamos a terminar el comisario. ¿No vas a terminar el comisario? Pero pero preguntáles qué estamos haciendo. No estás pidiendo el policía que nos bajemos. Pero quiero bajar, ¿por qué? No te bajes, Coral. No te bajes, Coral. Coral es peligroso, es peligroso. Basta, dicho, no quiero estar acá. Basta, abril, abril. Coral. Basta, abril, basta, abril. Dale, la auto robamos al mierda, boludo. Qué miedo. ¡Ay, puta puta! ¡Boludo! ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Pero cómo crees que no se baste, boludo? ¡Para, lo vamos a matar, lo vamos a matar! ¡Mirá! ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡Ari, chumé bajo! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eh! ¡Esa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, culado? ¡Boludo! ¡Amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, a mí te loco! ¡Te loco! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¿Lo van a matar? ¡No, lo van a matar en serio! ¡Mátalo! ¡Para no grave! ¡No, hicimos a darle! ¡Por favor, que lo maten! ¡Eh! ¡No, no, no maten! ¡Eh! ¡No, no, no maten! ¡Uh! ¡Uh! ¡No maten! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boludo! ¡Uy, no, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Kímbe! ¡¿Quién es? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Excelente! ¡Oh! ¡No one use de aultan! ¡Gracias!